El último domingo, Ciudadano Peruano fue avaliado en la Ciudadela 9 de octubre al filo del Canal Internacional. El caso de Julio César Augusto García Lozada, quien fue llevado al Hospital Base Guaquillas. Su hermano, Marco Antonio García Lozada, manifiesta que se enteró por unos amigos y que él trabaja en el Cantón Ponce Enrique en una mina. Recién he llegado de trabajar y no sé, que le he metido un balazo, por lo que, hermano, Julio César Augusto, García Lozada. ¿Dónde labora? Él labora acá en las minas. ¿De Ponce Enrique o de acá? En la Ponce Enrique. ¿De Ponce Enrique? ¿Y él también ha venido, según me dicen, a la misa, un año que cumplía la misa? Sí, un año y lo que le pasa ahorita. ¿Por qué sector le pasa eso? ¿Por el canal? Por el canal, por los petroleros, por ahí. ¿Quién avisó a ustedes sobre la situación? Mis amigos, que han estado acá trabajando y yo estaba en la casa y me han ido a ver. ¿Y esta situación, primera vez que te pasa o cuánto realmente ha habido? Bueno, con nosotros primera vez, porque nunca nos ha pasado. ¿A dónde tiene previso ahorita a trabajar? ¿Permiso? ¿No, previso a dónde tienen trasladado a él? A Tumbes, dicen, no sé, sí, al mejor hospital que hay allá, pues sí. ¿Él vivía en Sarmilla? Sí, vive ya, sino que como trabaja por acá, ya está más por acá y por eso. ¿Y él tiene que ir a viajar nuevamente a la Ponce? Viajar de nuevo. ¿Se han robado algo? No sé, todavía estoy inconsciente, no sé qué es lo que pasa. Se le brindó los primeros auxilios. En lo posterior fue trasladado al Hospital Tumbes de Perú. Su estado es crítico, según manifestó el galeno extramicrófonos. De la ciudad de la Caima Roldó, Javier A. Mauro López, T. De la ciudad de la Caima Roldó, Javier A. Mauro López, T.